Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi canal Mi nombre es Kerr para los que no me conozcan Pero antes de empezar los quiero invitar a que se suscriban Pícale aquí abajito en ese botón rojo en subscribe o suscribir Y créeme, no te vas a arrepentir Te van a encantar mis videos, como me vas a querer mucho Como yo también los voy a querer mucho Y ahora sí, vamos a empezar Bien chicos y chicas Hoy les traigo el unboxing de Allure Beauty Box Ya llegó el mes de abril y estoy súper entusiasmada por este mes Porque vienen muchas cosas padrísimas Y en especial algo que me encanta Que pronto, mejor dicho, ya casi en unos minutos lo van a ver Así que empecemos con el unboxing Bueno, como saben así es como se ve la bolsita Yo con la bolsita, es que como siempre llega como Itzy con bolsita y todo eso, pero no Para empezar, disculpen mi cabello Yo recién acabo de salir del baño y dije De una vez tengo que grabar antes de Tal vez van a escuchar algún sonidito de alarma Porque esto justamente, hoy me quedé en casa Y hay este test de alarma O sea, aquí en el edificio están checando las alarmas Pasan a inspeccionar, si hace falta, no sé, una luz Un foco, si algo se fundió ¿Qué hace yo, no? Entonces si escuchan el... Que esto justamente se lo puse en Instagram Así que si escuchan algo de eso, disculpenme Pero como el edificio es grande, se escucha en unas partes y en otras no Aquí ya pasó, pero a ver qué tal Pero bueno, empecemos con el unbot, si no, ahora sí Que tanto me solté hablando Ok, la cajita No viene con quote Oh my god, siempre viene por ejemplo De false, de lashes Hashtag Allure Beauty Bots Y no llegó este mes, oh my god Esto es nuevo Bueno, así es como se ve la cajita Este es el panfleto con Las características de cada producto, perdón Este, más aparte Códigos de descuento Esto no lo vamos a abrir Ya saben que me gusta abrirlo uno por uno Y vamos a ver el primer producto de esta cajita De Allure Mes de abril Y bueno, el primer producto que veo es el Makeup Eraser Sample Es una prueba Este justamente lo he visto mucho en Costco Está como a 19 dólares Y creo que lo voy a ir a comprar Porque lo he visto tanto Y no lo he comprado Que dicen que está muy bueno Que te retira el maquillaje súper fácil De que es como Una toallita La puedes mojar Y la puedes limpiar Y con eso simplemente te quita el maquillaje Y hagan de cuenta como si hubieran usado Sus productos normales O sea, supuestamente esto te lo quita Ya saben que lo voy a estar checando En Instagram o en Snapchat Para que vayan y me sigan Ok, pero está súper bien Y creo que me voy a comprar el original Está bien, está bien Gracias, Salud Bueno, el producto que veo es de Nude Nude Estates Hell Color Lip and Chic Balm Este creo que me lo mandó Sephora No sé si recuerden Que este es este delineador Pero Chic Balm Si no estoy mal Chic es justamente del De los pómulos De los pómulos De los cachetes Perdón Yo siempre me trabo Bueno, vamos a abrirlo Ah, miren Si es justamente el lápiz que nos enviaron Pero yo me acuerdo que Atrás Ok, atrás no viene nada El tono está bonito Entonces estoy confundiendo Estoy confundiendo Sí, bueno El tono está bonito Hagamos un super swatch Está bellísimo el tono Vean por favor esto Qué belleza de tono Me encanta El tono es G-Mama G-Mama Vean, ahí la cámara Lo está viendo Van dos productos Que me gustan Muchísimo Y bueno Otro producto que veo Es de Stella Mónica Dio Es un Brine Primer Este Sí, no dice más información Pero pues es un primer Y es de 7 mililitros Es perfecto Porque justamente pronto Voy a salir de viaje Entonces ya saben Que estas muestras Me funcionan Cañón Cañón O sea Está buenísimo Ya casi por último Estos Me los ha enviado Demasiado Y sí Y es de la marca Rawa Vean Rawa Y me enviaron Lo que es El Classic Conditioner Y el Classic Shampoo Vean Vean Están súper bien Últimamente Yo no estoy usando Tanto estos champus Porque la última vez Que los usé Fíjense que Me dio alergia Sí, o sea Empecé como que Con una picazón Dejé de usar el champú Y se me arregló No sé Es que Es súper raro Porque ahorita Como Me estoy cuidando el cabello Se supone que tengo que usar Champús orgánicos Y todo eso Pero ya cambié A otro Que pronto les voy a hacer reseña Porque está buenísimo Pero bueno chicas Estos son Los voy a checar Ya les digo Ya los he probado Creo que me enviaron La crema Y me gustó Pero vamos a probar Lo que es el champú Y el acondicionador Está Está bueno Está bueno El siguiente producto Chicos Es lo mejor Está funcionando Pero lo voy a estar Voy a estar Voy a estar Voy a estar Investigando Y chicos Van a amar Esta mascarilla O sea Es buenísima Yo ya la he estado probando Me cayó buenísimo Que me enviaran Este Pruebita Más aparte Es cara Entonces está perfecto Que me hayan enviado Gracias Alur Me encanta Y bueno chicos y chicas Piden que los quiero muchísimo Y también No olviden suscribirse Picar la campanita Y recuerda Que te quiero muchísimo Nos estamos viendo En el siguiente video Bye Mi cabello es un desastre Más aparte Más aparte